El Geoparque Río Coco se convirtió en el primero de Centroamérica y el octavo en América Latina. La designación del Geoparque Río Coco se realizó el 7 de julio del año 2020, el que tiene como meta reforzar la relación de la población local a su entorno natural. Mi nombre es Jorlen Ivania Barrera, estamos en la comunidad de Sonís, el lugar está ubicado en la entrada principal del Cañón de Somoto. Contamos con dos cabañas, la cabaña número uno está con dos habitaciones para ocho personas y la cabaña número dos tiene para nueve personas. El Cañón de Somoto es un atractivo lugar que nos permite desarrollarlo en los negocios como son los hospedajes. Tenemos un manantial de agua que es el que nos abastece a nuestro lugar donde estamos ubicados, entonces lo conservamos cuidándolo, no cortando los árboles, rondando para que las quemas no vayan a entrar. Nos sentimos orgullosos de lo que tenemos y para así brindarles el servicio a las personas que vienen a visitarlo y llevarlos a conocer la parte de la montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video